En este momento es complicado imaginar que una celebridad de gran renombre dé la cara por el rey Juan Carlos, quien tuvo que salir de la casa real ante los escándalos a los que lo han vinculado recientemente, pero así sucedió recientemente. El hecho sorprendió a muchos, especialmente a los lectores de la revista Vanity Fair, quienes entrevistaron a Marina Chicoña, reconocida aristócrata y fundadora del Festival Internacional de Cine de Venecia. Gracias a ella, la industria tiene uno de los eventos más esperados en el año y los artistas sueñan con siquiera estrenar sus películas en esta premiación. La productora de 86 años emitió su opinión ante la situación que el padre del rey Felipe está viviendo, y lo defendió con capa y espada, aunque admitió que no es el hombre perfecto. Su amistad se remonta a su niñez ya que son contemporáneos, y fue en ese tiempo en el que compartió con la Adoro la compañía de don Juan Carlos, es muy espontáneo y animado. La gente así puede parecer desenfadada, pero es un hombre muy serio. Hoy, la prensa supone un gran problema. Les encanta destruir la reputación de la gente conocida. Le admiro, ha hecho muchas cosas bien y le consideró extremadamente inteligente. Pero, nadie es perfecto. Así se expresó la respetada Marina Chicoña, quien no escapó de los rumores de los medios ya que la llegaron a vincular sentimentalmente con el rey Juan Carlos. Hoy en día son pocas las figuras de renombre que se atreven a defender al marido de doña Sofía, aunque poco a poco ciertos políticos y periodistas se han expuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!